Salvar vidas, ese es el objetivo que tiene el decimoprimer curso de ventilación mecánica para enfermería. Una iniciativa que se puso en marcha por los facultativos del Hospital Clínico Universitario hace 18 años y que siete años después apostaron por la necesidad de especialización de enfermería en esta materia. Yo creo que la profesionalización de un profesional se basa en la formación y esa profesionalización en enfermería es una de las áreas más necesitadas. Es decir, está con una docencia escasa y yo creo que el mantener un curso de ventilación mecánica y ya 11 años que indica que somos constantes, pues es una baza importante para enfermería. Además de la teoría, en esta edición se ha concedido mayor importancia a la práctica. Talleres como el curso de interpretación de las alarmas del respirador impartido por Diego Jiménez. El objetivo del taller y mío como ponente, que cuando vayamos de aquí, todos veamos las alarmas no como un estímulo generador de estrés, sino como un elemento que nos garantiza la seguridad del paciente y aparte nos va a ayudar en nuestra actividad diaria. Actividad que es imprescindible saber para poder salvar vidas. Pero en el ámbito de la ventilación mecánica también es necesario controlar el manejo de la vía aérea. Es una técnica, en su parte más básica, muy fácil de aprender, técnicamente asequible a cualquier persona y que el resultado final, francamente, es muy bueno. Si se sabe liberar una vía aérea, si se sabe practicar, no hace falta llegar a técnicas más complejas, pero simplemente liberando una vía aérea correctamente una persona respira y le salva la vida. Y para poder alcanzar este objetivo, los enfermeros también tienen que saber utilizar los dispositivos supraglóticos. Se utilizan para manejar la vía aérea a nivel supraglótico, es decir, sin invadir lo que es la tráquea en sí. Entonces, hay una amplia variedad de dispositivos que se han desarrollado en los últimos años y que son fundamentales que los conozcamos los profesionales de enfermería. Talleres donde poner en práctica la teoría con un único fin, salvar vidas. ¡Gracias!